Bienvenidos a Nación Béisbol El día de ayer, viernes 3 de diciembre del año 2021 Vámonos como recta a 95 millas Estamos ready, vamos a iniciar amigos nuestros con el duelo Entre el gobernador de Wasabi que recibieron a los Águilas de Mexicali La novena Cachanilla emprende el vuelo amigos nuestros Y se levanta con el trufo, le pega el primero en la serie El son de 3 caras por 2, fue ganado el número 25 para el equipo De los Águilas de Mexicali, gana David Reyes que lanza Gran partido, en la voz de 7 entradas completas La peor en 5 imparables, le hicieron 2 carreras, ponchó a 3 hombres Reiter Daslavic y Dani Castro alzan a mano con una carrera producida cada uno Para ayudar al equipo emplumado y llevarse el triunfo Empate ajeno en la casa del equipo blanqueazul Quien pierde es Fernando Miranda, en la voz de 5 entradas completas La peor en 5 imparables, le hicieron 2 carreras Un saludo para Jackie Sánchez, el salamento número 18 en la campaña Se ha visto Perrón, caballo del béisbol mexicano Con 18 juegos salvados, una efectividad de 1.64 El primero es para los Águilas que siguen volando en el stand Y vamos Fierro por la 300, mi amigo, los Jacky de Ciudad de Obregón Recibieron a los Mayos de Navajo En el duelo de tribus viejos conocidos de la liga Amigos nuestros, gran rivalidad entre ambas novenas Los de La Plumita, se alzan con el triunfo en el primero en la serie Son de 11 carreras por 2, le pegan al equipo de la N en la frente Tronón Madero de Carlos Sepúlveda, el carlaque con cuadrangular 3 carreras producidas, llegó a su huelapapantra Número 5 en la temporada, 18 carreras impulsadas El es de Oliva, se vio Perrón con el maderero Se fue de 5, 4, pego cuadrangular Produce 3 para ayudar a la causa del equipo De la novena, el gol de Guastelum La chula y Mendoza también pegó a Honron Y se trajo una carrera al plato Con un rally de 7 carreras En la cuarta entrada, amarró los tamanes del equipo de los Jacky Arturo López, se levanta con el triunfo en el segundo en la campaña La borde a 5, entradas completas La pegan a 6, siempre le hicieron una carrera Puntó a 5 hombres, el que pierde, Marco Carrillo Apechuga, la tercera derrota en la campaña Hoy, sábado, segundo juego de la serie en el Ney Y avanzamos con el siguiente resultado El choque sinaloense, el clásico de la Liga Mexicano del Pacífico Las tomateras de Culiacán visitaron a los venados de Mazatlán Gran juego de pelota en la guerra civil El primero de la serie es para el equipo del Puerto Al son de 5 carreras por 4 Se levantan, vienen atrás y le pegan el primero a la serie Tronel Madero, responde Isaac Paredes, el Champions Bad de la Liga Con un estacazo por todo el izquierdo Un batazo majadero que se fue de cuadrangular Se trajo 2 al plato Randy Romero coopera la causa con 2 impulsadas Llega a 18 en la campaña Ricardo Valenzuela, el fish con una carrera más Para ayudar a la causa del equipo de los venados de Mazatlán Bueno, para Iván Zavala La borde a relevo, el que pierde es Edgar Arredondo Pechuga la derrota en la borde 5 entradas, 2 tercios, le pegan 9 imparables Le hicieron 5 carreras Juegos al lado para Tyler Wilson Este hombre, Mitch Lively Que lanzó después de casi un mes de inactividad por lesión En la borde de 2 entradas Le pegan 2 hits y le hicieron 2 carreras Por cierto amigos nuestros, en Mazatlán se pillaron borregos Ya no está Eddie Díaz como manager Ya no está al mando del equipo de los venados Robinson Cáncer entra como manager, como relevo interino Así lo anunció la directiva Hoy en el combate civil se van a dar hasta con la cubeta En el segundo juego de la serie, el Tedero Mariscal Y vamos caballo rápidamente El siguiente resultado Los de la H en el Anjero del Mocillo Recibieron a los Sultanes de Monterrey A la novena de Juan Gabriel Castro Amigos aficionados Se le aparece los fantasmas grises Al son de 3 carreras por uno Le pega el primer de la serie Consigue el triunfo número 25 de la campaña Por parte del equipo de la novena regia Ricardo Serrano Copa la causa con una carrera impulsada Llega a 22 en la campaña Edgar Bravo pega su primer cuadrangular Para producir una más Y ayudar al equipo de la novena de los regios Gilberto Galamis con una carrerita más Al son de 3 carreras por uno Le pega el Naranjero de Hermosillo Allá en el Estadio Sonora Hoy en el segundo partido de la serie Se va a dar hasta con la cubeta Entre Sultanes de Monterrey Y el equipo de Naranjeros de Hermosillo 3 carreras por uno Gana Sultanes con 9 imparables Sin error Naranjeros una carrera 6 hit y con un pecado Y vamos mi sangre al siguiente y último resultado Los cañeros de los mochis Recibieron a los charros de Jalisco Juego de pelota amigos nuestros Actividad en el Estadio Emilio Barra Armada La casa del equipo de la Fuerza Verde Se levanta con el triunfo Le pega en el primer de la serie Al son de 7 carreras por 5 Consigue el triunfo número 15 En la campaña Charros a Pechuga La derrota número 25 En lo que va de la temporada Este hombre Fabián Cota Se levanta con el triunfo En la voz de 6 centrales completas Le pegan solamente 2 imparables No nacen carrera Regaló 2 bases Poncho a 8 hombres Tronel Madero Los amigos Consejos a los pitcher Tablazos por parte de Tillman Piu Pegó cuadrangular Con 3 carreras impulsadas Alejo López Alza la mano con una más Y Pony Quiriós con otra más En el pecho de la derrota Adrián Guzmán Por parte de los charros Taller Álvaro pega Gran slam en la séptima entrada Se acerca peligrosamente Pero no le alcanza El standing está de la siguiente manera Cayeron los mochis Con 6 ganados 13 juegos perdidos En último lugar Después viene Charros Con 7-11 noveno Tomator de Uculecán Con 9 ganados 10 perdidos Doneros Venados Yaquis Y Naranjeros Están con récord de 10 ganados 9 perdidos Después viene Sultán de Monterrey En tercero Con récord de 10 ganados 8 juegos perdidos Mayo de la jugada Con 11-8 Y los agres de Mexicali Que están emprendiendo el vuelo Con 11 ganados 8 perdidos Están en el primer lugar De lo que es La segunda vuelta En la Liga Mexicana del Pacífico Hasta aquí el video amigos nuestros No se te olvide Suscribirte Este es tu canal De Nación Béisbol Y tu amigo Chapito Munro Buen fin de semana Para todos ustedes Cuídense mucho Chau 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 Chau